bien en este vídeo vamos a ver vamos a entrar acá decimos 49.62 es la clave maximizamos las pantallas vamos a configurar nuestro formato colocándole 390 aquí en el ancho activamos visualizar conexiones símbolo ok vamos a hacer zoom cuatro veces y esta vez vamos a ver cómo es la configuración aquí de los relés térmicos en el k décimo y su simulación entonces para ello vamos primeramente a hacer un diagrama de potencia entonces para ello nos vamos donde dicen disyuntores vamos a escoger un tripolar en este caso aquí está disyuntor 3 veanlo aquí entonces vamos al botón escape escape del teclado para quitar esta opción ahora vamos con las líneas las alimentaciones vamos a coger tres líneas vivas aquí está le llevamos acá arribita y la colocamos aquí vamos ahora con el botón escape ahora vamos por los contactos de potencia el contactor dice contactores interruptores aquí tenemos el contacto tripolar vamos a ubicarlo en esta posición bien ahora vamos a solamente el botón escape vamos a buscar un motor aquí donde dice motores vamos a buscarlo trifásico aquí está el motor trifásico y vamos a colocarlo aquí abajito otra vez presionamos el botón escape y ahora vamos a buscar los contactos de potencia del relé térmico entonces para ello nos vamos a buscar el relé térmico entonces para ello nos vamos a buscar los contactores de inyuntores aquí que no está automáticos de inyuntores aquí estamos y nos vamos a esta parte donde dice relé térmico lo seleccionamos verlo aquí y vamos a colocarlo entre el contactor y el motor tal cual como lo estamos observando aquí bien presionado nuevamente botón escape ahora vamos a hacer las conexiones vamos aquí donde dice cables y conexiones vamos a seleccionar este que dice cable 3 para hacer las conexiones al mismo tiempo observen para no perder el tiempo aquí 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 y aquí nuevamente vamos acá donde dice alimentaciones vamos a buscar el puesta tierra vamos a ubicarla acá y un clic aquí y ahora vamos a seleccionar el cable de tierra donde dice cables vamos a seleccionar aquí cable de protección y lo trazamos aquí veanlo como queda bien vamos a seleccionar el botón escape ahora vamos a seleccionar el sistema de control nuevamente vamos aquí a línea alimentación vamos a coger neutro aquí aparte ahora vamos a seleccionar un mencionamiento tipo interruptor normalmente abierto lo colocamos aquí correcto ahora vamos a seleccionar la bobina del contactor la cual vamos a activar vamos aquí donde dice bobina de señalizaciones escogemos bobina la colocamos en esta parte aquí correcto vamos ahora a buscar dos pilotos aquí tenemos un piloto y el mismo piloto aquí cerca damos ahora botón escape ahora vamos a configurar un piloto en color verde vamos a hacerle doble clic a este ya sabemos que está en color verde ok y este vamos a darle doble clic y configurarlo un botón rojo de alarma correcto ahora lo que falta es colocar los auxiliares del relé térmico vamos a buscarlos acá vamos a ver si está acá donde dice contactos aquí aquí vamos a identificarlos aquí conexión cierto no está aquí en esta parte vamos a buscarlos en automáticos disyuntores vamos a buscarlos aquí en contactos conexión en la conexión en la conexión en la conexión se me perdieron aquí están bien vamos a adicionamientos están aquí veanlo y nos vamos aquí esta parte final donde tenemos un térmico normalmente abierto lo vamos a llevar y lo vamos a colocar sobre él piloto rojo hasta acá vamos a dejarlo aquí y vamos a buscar el térmico normalmente cerrado y este vamos a colocarlo en esta posición aquí presionamos el botón escape cierto ahora vamos a buscar un contacto auxiliar en este caso nos vamos a contactos normalmente abierto aquí y vamos a ubicarlo en esta posición bien presionamos el botón escape bueno entonces vamos a hacer las conexiones del caso vamos a rodar un poco aquí el neutro correcto entonces vamos a conectar primero el neutro vamos a cables colocamos aquí cable neutro lo seleccionamos vamos uniendo aquí las salidas cierto de los elementos de abajo que están aquí y ahora unimos aquí listo ahora vamos a seleccionar cable fase unimos aquí unimos aquí unimos acá ahora unimos aquí unimos aquí unimos aquí unimos aquí y unimos acá presionamos el botón escape ahora verificamos nuevamente vean que aquí el este relé está aquí tiene nombre F F y F por tanto cuando lo activemos se van a activar sus contactos entonces este es el contacto del botón de alarma cuando se activa el relé térmico cuando él se activa él se cierra y me enciende el piloto rojo este que está aquí es un auxiliar de contactor K cuando se activa la bobina él se cierra en este caso tenemos que modificar aquí el nombre de los contactos de potencia está KM vamos a hacer el doble clic para que tenga el mismo nombre de la bobina que es K bien entonces este contacto normalmente cerrado del relé térmico que es el auxiliar cuando se activa el relé térmico él se abre y debe apagar la bobina de contactor entonces vamos a hacer la operación la simulación vamos aquí a colocar aquí simulación vamos a cerrar el breaker de potencia aquí está ahora vamos a activar nuestro switch vean que sucede al activar el switch la bobina se activa el auxiliar se cierra y tengo un piloto que me está diciendo que el contactor está activado se cierran los contactos de potencia y el motor simplemente se activa bien ahora vamos a simular que tengo una sobrecarga de corriente y eso se simula haciendo un clic sobre aquí los contactos de potencias del relé térmico tal cual como estoy viendo aquí vean lo que pasa un clic y vean lo que sucede al activarse se cierra el contacto normalmente se cierra el contacto abierto repito y se activa un piloto rojo que me indica que estoy en alarma de relé térmico y el contacto normalmente cerrado que está aquí se abre apagando al contacto por esta razón es que se apaga el motor que está conectado aquí en la simulación entonces ya para finalizar para volverlo a su estado inicial vuelvo a presionar un clic aquí vuelve a su estado inicial vamos a apagar el sistema entonces cuando voy a aquí colocar en cada décimo un relé térmico tengo que colocar debajo de los contactos de potencia del contactor los contactos de potencia del relé térmico y en el sistema de control que está aquí debo colocar sus auxiliares el normalmente abierto y el normalmente cerrado yo también puedo cambiar los nombres de F que están aquí puedo colocarle otros nombres de tres caracteres no hay problema bien entonces de esta forma es como uno lo simula en el que decimos agradezco la atención al vídeo nos vemos en otro